Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Obispo, tengo 25 años, estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Especialidad de Diseño y Programación Web. Mis últimos empleos son endoláser microquirúrgico, ahí fui jefa de almacén y de compras. Ahí lo que hacía era atención al cliente, recepción de mercancía, surtir a diferentes sucursales, el siguiente empleo fue Casa Enrique de Monterrey, ahí estuve en el departamento de auxiliar administrativo, puedo estar igual en el departamento de sistemas, compras, almacén, atención al cliente y sería todo.